¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es tiempo de hacer patria y Aerolíneas Argentinas lo está haciendo. Hace exactamente una hora, un poquito menos, partió un vuelo muy, pero muy especial. En el atardecer de Ezeiza, en una imagen ciertamente muy bella, se colocó este avión de Aerolíneas en el punto de partida. Es el avión que viaja a China. Allí van gente que tiene que ver con el gremio y gente que tiene que ver con la dirección de Aerolíneas Argentinas, la gente de prensa, Juan Pablo Matsieri, Pablo Viró, arranca Aerolíneas Argentinas. Es un vuelo ida y vuelta a la China, no se puede inventar algo más lejos. 55 horas sobre ese avión que ahí parte, con la esperanza de traer todo lo que hace falta, o buena parte por lo menos, desde China, el país que más entendió y mejor combatió el tema de coronavirus, porque fue el primero donde apareció. Y hay una donación extraordinaria para la Argentina, y este vuelo va a buscar eso. No se podrán alejar de ese avión ni 100 metros. Van, cargan y se vuelven. Aerolíneas Argentinas. Esto es hacer patria. Ese vuelo que está allí, ese avión que está en lo más alto, en el atardecer de Buenos Aires, es una manera también de hablar de la ilusión, de lo mejor que se puede hacer por el país. Escuchen a Juan Pablo Matsieri, de APLA. El vuelo Argentina es 1070, con destino final Shanghái, y una escala intermedia para reaprovisionar combustible en el aeropuerto de Oakland. El tiempo de vuelo, el primer punto a Oakland será de 16 horas, y luego serán 11 horas más hasta Shanghái, donde cargaremos equipamiento médico para traer a Argentina, en pos de mitigar las consecuencias de la pandemia COVID-19. Es un esfuerzo gigantesco, formidable, y lo tiene que hacer Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera de la Argentina. Cuando el avión se posicionó allí, uno entendió perfectamente qué es lo que Aerolíneas ha hecho por la Argentina en este tiempo. El Estado presente. Aerolíneas ha repatriado decenas de miles de argentinos. Aerolíneas está trabajando cada día en las relaciones que se dan de cabotaje o internacionales para aportar soluciones a la vida de los argentinos. Parece un aviso, ¿verdad? Bueno, también podría ser perfectamente la publicidad que con muchas ganas se puede hacer de ciertos valores que en la Argentina se han presentado prácticamente como nunca. Es extraordinario esto. Mire ese avión, levante vuelo con ellos, sume también su ilusión. Y escuche a Pablo Viro. 45 horas de vuelo y arriba del avión vamos a estar prácticamente tres días. Me parece importante que podamos conseguir esos 1.500 respiradores. a bancar Aerolíneas está rindiendo sus frutos. Nos deja un poquito mejor parado para lo que viene dentro de un mes, cuando vengan los fríos y esto se complica en serio. Uno tiene un propósito al hacer periodismo también. Tiene una idea. Fortalecer la moral, esa es una posibilidad. Y eso queremos hacer con ustedes. Los que en estos momentos se están encerrados diciendo para qué todo esto. Hay muchos para qué y creo que ya es muy tonto no tener respuestas y no defenderse de ese ataque permanente, persistente, de los medios con sus entrevistas, con qué va a ser con la economía. Todo lo que están haciendo con el dólar, toda esa jugarreta permanente de esos sectores del poder real que lo que quieren es que este gobierno no levante vuelo como ese avión de Aerolíneas Argentinas. Pero es bueno también decirle a usted que están pasando cosas interesantes y valiosas para la Argentina. Ese vuelo y también estos científicos del CONICET, sus científicos, los que usted podría decir, yo pago, yo ayudo, yo aporto, están desarrollando, ya lo desarrollaron, lo terminaron, un test de detección rápida del coronavirus. Esos kits que le quitan el sueño a los Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que en estos momentos se necesita en el mundo, en la Argentina lo están haciendo los propios científicos, como nos dice el doctor Adrián Boknov. Y no solo el Estado presente, sino más presente que nunca. El Ministerio de Ciencias está apoyando fuertemente esto, el CONICET, para llegar a poder hacer algo que pueda aportar un poco a la que le ha contrastado a la pandemia. Entramos en una prueba de validación, vamos a hacerlo esto también con el Instituto Balbrán, si pasa la prueba de validación, ya se estamos pidiendo por 100.000 determinaciones o más. Esto es lo que hacen los científicos argentinos. Llaman tres o cuatro actividades que han tenido un dejo de asombro del resto del mundo. Y lo hacen aquí, lo están haciendo persistentemente, trabajando todo el tiempo, 10, 11, 12 horas por día, lo que haga falta, porque es tiempo lo que se necesita justamente, entregar tiempo, energía y conocimiento, para poder combatir esta pandemia. Y mientras tanto, se trabaja en temas muy, pero muy fuertes. Está el impuesto a la riqueza, enseguida le vamos a hablar de Prat-Gay, que se convirtió en el líder, junto a Clarín y Nación, de los que no quieren el impuesto a las inmensas fortunas que hay en la Argentina. Seguida vamos a hablar del ataque nuevamente sobre Tinelli, con toda la perrada de Mañeto, lanzada de una manera enloquecida. Pero permítanos antes escuchar hoy a Alberto Fernández hablando de cómo el Estado está trabajando para que no se caigan las empresas, las pymes, aquellas empresas que son una responsabilidad directa también del Estado. Y no teman, porque cuando sientan que se están quedando solos, sepan que el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal va a estar al lado suyo, que no estamos aquí para dejar caer empresas y para dejar argentinos sin trabajo. Que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos, uno está descuidando el futuro de los argentinos. Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la miseria. Pero el Estado presente también exigiría que lo privado, los grandes ricos, las inmensas fortunas, estén aportando, pero no, todo lo contrario. Ya conocemos lo que hizo Techín. Bueno, volvió a la carga Techín. Ahora con Tenaris en Ensenada. Hoy hablábamos con el dolorido intendente de Ensenada, Mario Seco. Es que no se puede creer, mientras están entregándolo todo el alma para servir a la gente a nombre del Estado. Lo privado es esto. Ternium Siderar, empresa del grupo Techín, le va a pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores en la planta de Ensenada. Eh, Roca, ¿cuántos churrascos puede comer por día? Usted, su familia y toda la descendencia de aquí a mil años. ¿Alcanza para todo eso? No se puede dejar en este momento con la mitad del salario a la gente pedaleando en el aire. Y justificaron, un momento más, la drástica reducción de sueldos, amparándose en que, muéstrenlo por favor, porque es la emergencia sanitaria lo que le da ínfulas a Techín para ir nuevamente a comportarse de esta forma. Ahí está. El grupo Techín ya había echado a mil quinientos trabajadores en siete localidades del país. El intendente de Ensenada decía esta mañana. Es lamentable, es lamentable que tomen estas decisiones aquellos que tienen el monopolio del acero, que manejan todas las plantas del acero en el país, que tomen esta decisión, no solamente en Ensenada, en el resto de las plantas también. Es lamentable que no entiendan el sacrificio que está haciendo el Estado, cómo estamos auxiliando a todos los que necesitan, y ellos tomen esta decisión sabiendo que no tienen ninguna necesidad. Ahora bien, la deuda demencial, absurda, asumida por el gobierno anterior, es otro de los problemas. Fíjense, pónganse por un momento en el lugar de Alberto Fernández o de cualesquiera, de los integrantes del Poder Ejecutivo, de la gente que está trabajando para nosotros permanentemente. No hay manera de tener un minuto de cierto alivio, porque cuando más o menos se soluciona algo, ¿qué es lo que aparece de inmediato? Tengo miedo que se corte el micrófono, ahí lo levanté. ¿Qué es lo que aparece de inmediato? Otro inconveniente, como puede ser, por ejemplo, la deuda. La deuda, este es un problema gravísimo que la Argentina está enfrentando de la mejor manera. Mira estos títulos. Este es de Bloomberg, dice más o menos que la Argentina prepara el escenario para hablar de una deuda que no sobrepase los 50 mil millones. Billón para los norteamericanos son mil millones. Que no pase los 50 mil millones. Ahí está la traducción. Argentina prepara el escenario para la reestructuración con la presentación de 50 mil millones. Ve ahora lo que Ámbito Financiero está señalando sobre la deuda. Detalles de la agresiva oferta argentina para la refinanciación de la deuda. Es decir, se permiten jugar con mucha energía en ese escenario tan complejo que se presenta en lo internacional. Hay otro título que tiene que ver con esta lucha. Y también está el Papa dando pelea. El Papa a nombre, no solamente de la Argentina, sino de todos los países que han contraído deuda con el FMI y sobre todo con los fondos buitres, diciendo esto, que vale la pena recoger, porque es parte de una lucha encarnizada que hay que librar para que la Argentina no tenga que pagar esta deuda cuantiosa, enloquecida, demencial, de Mauricio Macri y su gente. Ahora, el mes que viene, ya tendrían que estar pagándolo. Este mes había vencimientos. Bueno, recién dentro de cuatro o cinco años, me parece que van a poder pasar para hacer caja con la Argentina. Y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo. Y vamos a hablar ahora del impuesto a los más ricos. Pero ocurrió algo en un lugar pequeño, en la dimensión de la Argentina, pero que se hace grande, que se llama Castelli. Allí hay un intendente, Francisco Charri, dijo, yo necesito que los que más tienen entreguen un tributo a los efectos de prepararnos por lo que pueda ocurrir con esta pandemia. Necesitamos lo que en estos momentos no tenemos. Usted sabe cómo dejaron la provincia de Buenos Aires, la provincia, la que sea, la que usted quiera mirar. Entonces, el intendente quiso poner un impuesto. Apareció una jueza, una jueza del sistema, diciendo no de ninguna manera. Hubo un reclamo ante la Cámara de Dolores y hoy la localidad de Castelli, dice, la gente de la justicia de Dolores podrá cobrar un tributo especial al campo destinado a combatir el coronavirus. Hace más o menos 20 días pusimos una contribución especial por única vez para la emergencia de salud. Después el sector rural fue progresivo para los productores desde 50 hectáreas hasta los que tienen, en algunos casos, 5.000 hectáreas. Y rápidamente tuvimos una crítica y una oposición salvaje, violenta y agresiva de estos dirigentes políticos que se disfrazan de productores que los vemos en todos lados y fueron en la justicia. Bueno, es un pequeño ejemplo, una muestra para exhibir ante ustedes la justicia que hay de hablar de que esta vez, por una vez, tampoco se les pide para siempre, las grandes fortunas hechas aquí, hechas con su dinero, con su compra, con su esfuerzo, con el de muchísimos trabajadores que son de aquí, en este país que les da la ruta, les da los barcos, les da los puertos, todo hecho para que puedan hacer sus fortunas, inmensas en muchísimos casos, y no entramos a hablar del carácter moral de alguna de esas fortunas, se aceptan, juego del capitalismo. Pero por una vez, se les va a pedir un poco a los que más tienen, a las fortunas más importantes, hay que tener puntería, porque antes decíamos millonario y millonario era tener más de un millón de pesos, hoy un millón de pesos se ha convertido en un montón de papeles. Pero hay gente que tiene 300, 400, 500 millones de pesos, y ahí ya estamos hablando, de fortunas verdaderamente importantes, no, como dicen los periodistas del sistema, un departamento de dos ambientes va a tener que pagar, no, no van a ir contra el que tiene un apartamento, una casa, incluso una casa en un country, no necesariamente. Habrá que ver el grado de fortuna que ha realizado para entonces sí, ver si corresponde o no pedirle ese impuesto. Pero inmediatamente apareció Alfonso Prat-Gay, ¿cuánto hace que usted no escuchaba de dos pizzas Prat-Gay, o no escuchaba de la grasa militante Prat-Gay, algo de quien fue ministro, el primero de los ministros atroces que tuvo la Argentina en los tiempos de las corporaciones gerenciadas por Macri? Coronavirus en la Argentina. Alfonso Prat-Gay cuestionó el proyecto de crear un impuesto a los ricos en medio de la crisis. Más adelante sí puede venir una discusión acerca de una reforma tributaria y de cómo contribuir a la renta. ¿Qué es lo que está defendiendo Prat-Gay cuando sale a dar la cara de esta manera, a defender una fortuna? ¿Qué fortuna defiende? En principio es la fortuna Fortabat, en la que uno no sabe cuánto le corresponde a él. Una fortuna que alguna vez se demostró que era de 1.026 millones de dólares. Una fortuna que Prat-Gay apenas fue ministro convirtió en el doble de lo que era, porque si eran 1.000 millones de dólares, en diciembre del 2015 eran 9.000 millones de pesos. Pero en febrero-marzo, Prat-Gay había conseguido que fueran 17.000 millones de pesos. Duplicó y después triplicó y cuadruplicó esa cifra, la fortuna. Ahí está, asesorada por Prat-Gay, Amalita, tenía además offshore en Panamá y Seychelles. Siempre que se habla de Seychelles, se piensa en un famoso programa de la gente de Mañeto y resulta que toda la vida lo que apareció era la fortuna de esta señora, Amalia Fortabat, el día de su sepelio, con Prat-Gay, llevando el féretro. Mostrando además la notable cercanía con una fortuna que está a su cargo y que ahora ha salido a defender de esta manera. Yo, a ver, mirando lo que hacen otros países que están tan afectados como Argentina, algunos menos, otros más, yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra, que es una buena idea, aumentar impuestos en estos momentos, con la caída dramática de la actividad económica, el Consejo y lo que hacen todos es tratar de proteger a los que están empleados y proteger también a los que dan empleo. Nosotros pareciera ser que queremos ir a contramano, pareciera ser que aprovechamos esta instancia para volver a abrir la grieta y la verdad que si algo tenemos que sacar en este momento frente a ese enemigo común que es la pandemia, es encontrar una salida juntos. Todas estas cuestiones donde el gobierno se entusiasma demasiado con el apoyo que percibe del manejo de la cuestión, me parece que está mal puesta la energía si la pone en dividirnos. Es increíble. Se animan a todo. ¿Pero por qué? Porque tienen la protección mediática de quienes son como ellos y también están defendiendo sus enormes fortunas. Vamos a hacer un recordatorio de Prat-Gay para que entendamos todo lo que hace a la figura de Prat-Gay para que podamos recordar algunos de los episodios, algunos, nada más, de los que se han registrado desde el momento en que fue ministro, porque podríamos buscar también antes y siempre ha sido un jugador muy importante del establishment, pero nunca tan feroz como en este momento en que en medio de la pandemia, él habla de la famosa grieta. La grieta que motivaba muertes y persecuciones desde el fondo de la historia argentina, pero que ellos, los Prat-Gay, los Clarín, los Nación, usan de una manera muy pérfida. Esa palabra significa la división establecida por culpa de determinado tipo de gente y de políticos. No es una división natural de quienes piensan distinto en la Argentina, no, es un acto promovido, provocado por quienes son muy malos. Entonces son los malos los que aprovechando esa palabra ahora quieren ir contra las enormes fortunas, sin entender que eso es aumentar la división entre los argentinos. Enseguida va a ver usted de cuánto se trata, cuánta gente está involucrada en lo que es el impuesto, para que se asombre. Pero antes, un poco de Prat-Gay. Que durante el segundo semestre de 2001 transfirieron al exterior fondos superiores a los 100.000 dólares. Figura nada menos que Alfonso Prat-Gay. Sacó en el segundo semestre del 2001 786.000 dólares que no declaró. La gente tiene que terminar de entender que lo que tenían los bancos ya no lo tiene más. Y no porque alguien se lo llevó, sino porque hubo una bomba atómica que destrozó lo que había. Asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir. Son dos taxis. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Primero hay que bajar la inflación. Y para bajar la inflación, bueno, hay que hacer las cosas que ustedes saben que no son tan complejas. Respecto de la relación con España no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Creo que el trabajo es básicamente hecho. Hemos budgetado los primeros seis meses en el oficio para hacer eso. Sabíamos que esto era el momento cuando tuvimos el capital político para gastar. Y el presidente Macri es muy corredoso para gastar ese capital político por una buena razón. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero que no lo conocíamos, apareció de la nada. No hay mucho que agregar. Él mismo se define con cada una de sus declaraciones. Nos ocupamos de Prat-Gay por esta defensa que hace de las grandes fortunas para que no les pongan el impuesto. Ahora bien, es interesante que usted sepa, quizás lo sabe, pero es bueno recordarlo. ¿Cuántos son los afectados por el gran impuesto a las fortunas más importantes del país? Lo dice Carlos Heller. Tomamos una referencia de los patrimonios que están por encima de 3 millones de dólares. Son alrededor de 12.000 personas. Son alrededor de 12.000 personas que, de acuerdo a los cálculos que hicimos, es el 1,1 del total de los contribuyentes al impuesto a los bienes personales. Y que, si lo medimos con la población económicamente activa, que es el 0,08% de la población de la población económicamente activa, que es el 0,08% de la población económicamente activa que mide regularmente el INDEC. Haga un ejercicio. Escriba 0,08% para que usted vea la injusticia que propone, la iniquidad total, la desigualdad que para ellos es la cosa más natural del mundo. Es perverso, es demencial, es un desorden espiritual. La mayor parte del mundo cree en algún Dios. ¿Cómo es que se acepta toda esta injusticia? Se crea en el Dios que se crea. Y los ateos que no creen en Dios, por lo menos, tienen un concepto por sí mismo en su propio corazón de lo que es un criterio de justicia. 0,08%. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible que tan pocos tengan tanto y nosotros los miramos y los votamos? Votamos un Macri, votamos un Bolsonaro, votamos un Trump, votamos un Rajoy, votamos un Boris Johnson. Es insólito el mundo. Y trabajan para esa gente. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen culturizando. Lo hacen trabajando sobre el sujeto, apoderándose de nuestra mente. Toman una escobilla y barren en el cerebro toda sensibilidad de la gente. Expulsan cualquier cosa buena que pueda tener una persona. Y convierten a muchos directamente en imbéciles que son capaces de seguir este juego. Para que usted entienda lo que dice Pratt Guy, que defiende el 0,08% de la población activa para que a ese 0,08% no le cobren impuestos, mire lo que pasa con el mundo. Este es el mundo que ellos generan y también ocurre en la Argentina. Muy rápidamente, la fortuna de 8 hombres, dice el New York Times, equivale a los ingresos de 3.600 millones de personas. 8 hombres, nada más. Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. El 0,08% que defiende Pratt Guy. El 1% más rico tiene tanto patrimonio como el resto del mundo junto. La brecha, lejos de suturarse, se ha ampliado desde la gran recesión del 2008. Siempre salen ganando y mire este último. Las 26 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres. Este es el mundo que defiende Pratt Guy. A ver, mirando lo que hacen otros países que están tan afectados como Argentina, unos menos, otros más, yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos, ¿no? Con la caída dramática de la actividad económica, el Consejo y lo que hacen todos es tratar de... Eso es buscar de más protección porque, ¿cómo titula el diario Clarín el tema? Con la palabra polémica e iniciativa, ya es polémico. Hay mucho para discutir, dice Clarín, sobre la iniciativa de cobrarla al 0,08% de la población activa. Un impuesto que ayuda a sobrellevar esta situación en la que la gente se muere, se contagia de un virus que todavía no se puede combatir. Entonces Clarín le pone coronavirus en Argentina, Alfonso Prat, y cuestionó desde dónde cuestiona el proyecto de crear un impuesto a los ricos y muchos temen que sea para ellos, estamos hablando de las grandes fortunas, en medio de la crisis. Este es el título que le pone Clarín, polémica. Porque están en otra cosa, están en otro juego, polémica, la desatan cuando le convienen. Ahora, los abogados de Clarín le dijeron a Mañeto y a la gente de Clarín ojo con este lío con Tinelli. Porque si el contrato se llega a romper por culpa de este diferento, Tinelli puede hacer un juicio demasiado significativo porque lo hemos atacado y eso determina que se rompa el contrato y Tinelli tendría derecho, piensan los abogados, Mañeto tiene abogados y contadores, periodistas, algunos muy necesarios, abogados y contadores. Y todos ellos están allí arrimando este tipo de criterios. Mire, mire otra vez el título, pero ya para Tinelli con la palabra polémica. Mire cómo han trabajado desdorosamente sobre quién es un trabajador para ellos, un trabajador privilegiado, por supuesto, viaje polémico, siempre ponen esa palabra, viaje polémico. Ayer lanzaron toda la perrada de Clarín y algunos que por odio o envidia de Tinelli también van y lo atacan a Tinelli. Marcelo Tinelli decía hace unos días, no, el anterior, el anterior quiero para que se vea cómo juegan, ahí está, pero allá, viaje polémico, Tinelli llegó a Esquel en plena pandemia, dijo que era un vecino más y las redes estallaron de bronca, arribó con su familia tras volar en un avión privado pese a los pedidos para que la gente no se movilice, era antes de la cuarentena, pero lo matan con esto, hicieron que Tinelli fuera convertido en una persona despreciada por miles y miles de personas que escribían influidas por esto que Clarín decía, de alguien al que empezaba a perseguir, ¿por qué lo perseguía? ¿Usted se acuerda de la mesa del hambre? ¿Se acuerda de la presencia de Tinelli al lado de Alberto Fernández? Ahí empezó a acabarse la fosa, ahí estaba Tinelli en la mesa del hambre, entonces Tinelli es el polémico viajero, aún antes de la cuarentena igual eso le ponían polémica, o le meten lo de la valija, también con la palabra polémica, la misma que usan para el proyecto de Prat-Gay, es decir, el anteproyecto. Abrigos y chocolates, la nueva sospecha sobre el contenido de la valija que recibió Marcelo Tinelli en plena cuarentena por el coronavirus. Entonces, Marcelo Tinelli se defendió de algo de lo que no hay retorno, porque después de decir Clarín miente, lo digo yo, dice Tinelli, yo hace bastante más tiempo, Clarín miente, por supuesto que no hay retorno, va a trabajar para gente que miente, para gente malvada, que si él se pusiese a hablar de Clarín, tendría todo el día, dijo Tinelli, para hablar. En realidad, un año, se puede hablar de los crímenes económicos y periodísticos cometidos por Clarín. Después de eso, ¿qué le queda? Trabajar, continuar trabajando para el grupo Clarín en medio de una cierta perplejidad, como va a seguir trabajando con entusiasmo, con su notable capacidad profesional para quienes están enfermos de todos los vicios posibles. Y el otro camino sería irse, pero si se va, Tinelli sabe desde hace mucho tiempo y lo aprende otra vez, nuevamente tiene información al respecto, lo van a destruir, pero lo van a perseguir de la peor manera como esas bestias, esos pájaros picudos que van sobre el nervio del animal que queda allí muerto, así va Clarín sobre sus víctimas. Tinelli lo sabe y de esto que vamos a escuchar de nuevo porque vale la pena, uno se pregunta qué retorno va a haber. Clarín salió a jugar frente a esto diciendo, se tiene que quedar o por lo menos si se va, vamos a cubrir, nos dijeron los abogados. ¿De qué manera? Bueno, diciéndole a Tinelli que nosotros queremos que él se quede. ¿De qué forma alguien puede seguir trabajando en un medio que considera tan pero tan vil? Me pasó ya una vez en el 2006, también con un ataque permanente y sistemático del grupo Clarín. Pues sí, hoy yo voy a decir el titular para mí es Clarín Miente. Clarín Miente, sí, hoy lo pongo yo. No me gusta sobre todo porque viene siempre al mismo lado. Estoy como decepcionado. Es como raro todo este tema y siempre sale al mismo lugar. Sale todo al mismo lugar. Las denuncias, irregularidades, el pelotudo, la violación de la cuarentena. Ya no sé qué más van a decir. Hoy me preguntaba un amigo importante que me decía que no querrán que no estés más en el canal. ¿Qué es eso? No sé, la verdad que lo desconozco. Realmente no, 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 no. Por ahí puede ser. Me sorprende que el multimedia todo el tiempo me viene, pero es como un ataque sistemático. Por ahí me quieren decir algo y será bueno que me diga más fácil. Che, mira flaco, no queremos que empiece, no queremos que trabajes más con nosotros. Gustavo Silvestre está dando los últimos toques, un ajustecito de corbata, el botón, lo que hacemos todos antes de empezar el gran programa como siempre que tenemos a continuación en C5N. La columna Si Dios quiere vuelve mañana. Gracias.